Nos encontramos aquí en Emprendedores para hablar un poco del balance del fin de semana pasado que hemos tenido la tortilla y la chicharroná. La verdad que muy contento de los dos actos gastronómicos que hemos celebrado con el primer fin de semana de carnavales. Y bueno, pues como decía, muy contento de cómo se ha desarrollado todo. La tortilla, pues creo que ha sido un éxito ponerla como primer evento para que sea el pistoletazo de salida del primer evento de carnaval. Pudimos disfrutar de un ambiente excepcional en el casco antiguo y pues bueno, en general los bares también están muy contentos por cómo se desarrolló todo. Así que pues muy contento desde la delegación de fiestas por este cambio y por este primer día que tuvimos de carnaval. Y luego el domingo 4 tuvimos la chicharroná en el barrio, también muy contento por cómo se desarrolló todo, por el homenaje que le hicimos al Loli. Desde la una del mediodía que estaba convocada la gente, pues acudió y pudimos disfrutar de un magnífico día porque la verdad que acompañó, hizo hasta calor, se vio a la gente en mangas cortas. Así que muy bien, luego las agrupaciones cantando en los distintos puntos que se pusieron. Pudimos recalcar desde aquí, pues bueno, que nos han llegado críticas constructivas de cara a que por qué no había escenario, por qué no había megafonía. Decir que todo esto está consensuado con las agrupaciones locales, con la gente que hace el carnaval en arco y son las primeras que nos quieren pues esa megafonía y ese escenario. Así que bueno, se pone un par de puntos para que pasen las agrupaciones por las distintas zonas y que lo escuche el mayor número de personas como así fue. La verdad que estaba todo abarrotado y entiendo que haya gente que no pudo escuchar o que no pudiese escuchar como le hubiera gustado. Entonces bueno, hay más días para escuchar las agrupaciones y bueno, que entiendan que el carnaval la hacen las agrupaciones de arco y sin ellas pues no habría estos días gastronómicos para disfrutar del carnaval. Así que bueno, intentaremos mejorar en futuras ediciones y ya estamos trabajando en ello para que todo el mundo esté contento y que las críticas constructivas pues intentemos darle cabida y que como decía que esté todo el mundo contento. Ya nos metemos en este fin de semana, vamos a tener el próximo sábado 10 el carnavalito y el pregón el mismo día. Como anunciamos en su momento, el carnavalito lo que pretendemos es que el mayor número de gente pues venga disfrazada desde el mediodía. Y bueno, ya son muchos los grupos, muchas las personas que me han hecho saber que van a estar este próximo sábado por las calles del casco antiguo disfrazada tanto de forma individual como gente que va a venir disfrazada de forma grupal. Tenemos ese concurso de disfrazada que le hemos metido el sábado del carnavalito para incentivar un poco que la gente se anime a venir disfrazada. Así que bueno, esperemos que así sea. El tiempo parece que nos va a acompañar, nos ha tenido esta semana un poco agobiado entre si llovía o si no llovía. Parece que toda el agua la vamos a tener mañana viernes, así que bueno, hace falta el agua, también la pedimos, pero que el fin de semana nos respete y podamos disfrutar pues este día de carnavalito y de pregón. Y como decía, pues después de ese concurso de disfrazada vamos a dar pie al pregón. Recordamos que los pregoneros este año son el lobo y el cabra y vienen acompañados pues de Javi Aguilera y de Joselito, de los dos cuarteteros, que desde aquí pues darle la enhorabuena por meterse en la final del Gran Teatro Falla. Así que bueno, el sábado estoy seguro de que nos van a hacer pasar un magnífico día. Tendremos también la coronación de las molineras infantiles y el corregido infantil y las molineras adultas. Y luego pues podremos disfrutar de todas las agrupaciones en el casco antiguo que van a estar por nuestras calles cantando y haciéndonos disfrutar. Así que bueno, anima a todo el mundo, que tenga el disfraz preparado, el que no lo tenga, que coja dos retales y se tira a la calle con dos coloretes, que es un día para disfrutar en familia y amigos. Y bueno, pues que venga a pasarlo bien, que estoy seguro que así será. Y el domingo vamos a tener la berza en el Barrio Bajo, la berza carnavalesca, a partir de las doce y media, y el ajo molinero en Plaza Botica, en el casco antiguo. Igual, acompañado de las actuaciones de las diferentes agrupaciones locales, así que bueno, animar a todo el mundo de que disfrute de estos actos gastronómicos. Quien dice que no a una buena berza y a un buen ajo, así que bueno, después del intenso sábado que vamos a tener, son comidas que son contundentes y nos van a hacer resucitar. Así que animar a todo el mundo, que vamos a tener un buen fin de semana cargado de actividades, cargado de eventos. Así que bueno, pues desde aquí, desde la delegación de fiestas y en nombre del ayuntamiento, pues animaros a todos y todas a que vengáis a disfrutar de todos los eventos que tenemos preparados. Ya de cara a la semana que viene, nos metemos en la semana de carnaval. Tenemos programado una serie de actividades que le hemos ofrecido a los diferentes colegios de la localidad. Y bueno, pues creo que vamos a tener un total de seis colegios que van a visitarnos entre miércoles y jueves por el casco antiguo. Hemos preparado una exposición de tipo, una exposición de fotografía y aparte pues terminamos en el teatro con los centros para poder dar unas pinceladas de carnaval y empezar a meterle a los más pequeños ese veneno del carnaval. A ver si poco a poco pues vamos creando canteras, aparte de la que ya hay, gracias a las dos agrupaciones infantiles que tenemos este año. Pero es necesario pues que poco a poco vayan surgiendo más agrupaciones infantiles. Y tenemos claro que ahí tenemos que ir de la mano tanto ayuntamientos como los propios grupos que actualmente pues hacemos carnaval. Así que bueno, por ahí vamos a meter un poco esta iniciativa. Esperemos que guste y que vaya más cada año. Y ya el fin de semana siguiente pues tendremos la cabalgata y acabamos en Plaza América con actuaciones de agrupaciones de Cádiz que adelanto desde ya que vamos a contar con tres y bueno, ya la semana que viene daremos más información de las mismas para mantener un poco esa magia. Así que bueno, desde la delegación de fiesta agradecer a toda mi gente que está detrás del ordenador haciendo que todo esto sea posible. Agradecer a toda la gente que está detrás de cualquier tipo de documento, de contrato, de toda la burocracia que lleva. Y lógicamente pues a la gente de infraestructura que van a hacer también un esfuerzo este sábado para el carnavalito. Y van a estar, porque como vienen días de lluvia, pues van hasta ahí el sábado para poder montar. Así que bueno, mi agradecimiento y en el nombre de este ayuntamiento a toda la gente que hace posible pues que esto sea una realidad y podamos celebrar tantos eventos como tenemos preparado. Nada más y muchas gracias.